¿Qué tal banda? Nosotros somos DJ Nation, DJ PB, DJ Nestor Y en esta ocasión estamos oficialmente abriendo lo que es el DJ Singhouse Vol. 3 Para exactamente que uno de estos cabrones se vaya con nosotros al EDC 2018 Exactamente, pues ya ustedes checaron el Vol. 2 como se puso en el videito que pusimos Y en el original que ya está también colgado Pues vieron que se puso chingón el asunto para que vean que va a rifar ese también A lo mejor Vol. 3 está más claro, ¿no? A huevo, tenemos DJs de calidad en esta ocasión, vamos a abrir lo que es el concurso con el DJ Alexis Rubio Y... ¡Pinche aplauso! ¡Otra vez, cabrón! ¡Otra vez! Aquí tenemos a un ex también marihuana quedado en el suelo y no sabe qué mierda está pasando Otro de mal en pedo de aquel lado, otros crudos, tenemos un desmadre aquí Tenemos un desmadre aquí Y también hoy concursa los señores, bueno, el señor Ávalo Sin Gómez Cabrón, pinche aplauso Un aplauso, cabrón Un aplauso, aplávete a tu mismo ¡Chigas, cabrón! Hoy vengo solo, no Exacto No sabemos qué sucedió, la versión acá, Silvia Pinal, la van a contar ellos en su blog, en su Facebook No sé en dónde mierda la encuentren Pero pues bueno, el señor Gómez se la mamó y no vino Le valió verga, dijo, ya que sabía que el representante... Exactamente, se cree muy verga Entonces vamos a checarlo A huevo, banda, chequenlo y pónganse al pedo ¡Una vibra! Y bueno banda, aquí tenemos a Alexis Rubio, bienvenido cabrón ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha ido acá todo el pedo? Cuéntanos Pues todo bien, güey No me gustó, tranquilo A huevo, oye, estábamos viendo ahí, ¿qué quieres hacer? El pinche mundo segunda edición ¡Te la mamás, güey! No, va a estar mejor Que qué va a haber, güey, de una vez caléntanos el pinche mundo No, güey, no puedo decir las cosas, es una sorpresa Ah, huevo, vamos a andar por ahí, bueno, si nos invita, claramente Haciendo desmadre y tomando tomas de gente que se rompe la pata y mamadas así Y bueno, güey, la pregunta es, ¿por qué te metiste esta mamada, güey? Nomás para que veas lo que puedo hacer, güey No puedo ir tanto por ganar, porque pues... ¿No te gusta el lunes, güey? A mí me gusta mucho ir a festivales, güey, neta ¿Por qué? No me llama mucho la atención que digamos O sea, si lo ganas, me va a venir a mí Si lo gano, no, pues sí, güey Es que dijo, no me gusta tanto, güey Es que ya tenemos la rivalidad, güey, ya somos enemigos, güey Y bueno, pues ahorita exactamente ya dijo que por ganar Y yo creo que es como el 90% de la banda que viene aquí Que no tiene barro para acostar en el viaje Y el pinche boleto y se viene a echar del malo para ver si se va ¿Esto es lo correcto? Sí, güey Ah, huevo Entonces, mira, aquí tienes ahorita a Balocin Gómez Que exactamente va a estar compitiendo contigo ¿Qué le quieres decir a ese cabrón? Este, pues, que ya perdió, güey ¡No! ¡No! No, que, pues, que esperamos que él ya... Ah, no, otra vez Que él mejor gane Así de huevo Que tenga mejor técnica y todo Pues que gane A huevo Ya saben que esto es legal Vamos a tener a Spectral, Quique Mercado Y al señor Robots de jueces Para que exactamente vean Lo que están haciendo estos chavos Y ellos califican objetivamente todas sus mezclas Y tengan certeza claramente de que esta mamada es legal Y al final, pues, no estamos dando gato por liebre O haciendo chanchullo acá muy cabrón Y bueno, pues, te deseo suerte cabrón Sin gracias Buena vibra ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 I'm so twisted 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 Gracias por ver el video.